Nosotros en este concurso venimos a demostrar que con 19 años y viviendo siempre en un pueblo pequeño se puede ganar Pekin Express. Yo soy una persona muy competitiva, soy una persona muy activa, muy extrovertida, me encanta mucho la fiesta, me gusta mucho relacionarme con la gente y qué mejor programa que Pekin Express para participar. Yo creo que cuando me decidí a adentrarme en esta aventura, creo que la persona más ideal para mí para vivirla es mi hermano, él es con quien he compartido todo, buenos y malos momentos, es con quien mejor compenetro. ¡Tú me vas a bajar afuera! ¡Que no, que no! ¡Joder, tío! ¡Yo me voy! Soy José Manuel Díaz Gutiérrez, me llaman Culi, vengo de Cantabria, de Novales, de un pueblo muy bonito. Me llamo José Francisco Sánchez Quintana, alias El Nene, aquí vengo con mi amigo El Culi y bueno, soy de Novales, Cantabria, Alfonso de Lledo. Hombre, no hemos salido mucho, pero nos gusta viajar. ¡Mira qué guapas van ellas! ¡Ay! ¡Ay, Santaluco! Yo nunca he viajado, con lo de salir del polvo, para nada, nunca. Vamos bien por aquí, ¿no? Sí, hombre, de aquí vamos a Torla Vega. No puede estar muy lejos, ¿eh? Nosotros, pese a ser matrimonio, no coincidimos en nada. Ya de entrada él piensa que vamos a pasarlo súper bien, a disfrutar. Yo creo que no va a ser tanto disfrute que voy a sufrir y que voy a hasta llorar y a estar cansada. Vamos a ver qué sale de todo esto. Sufrir, está claro que vamos a sufrir muchísimo, pero hay que sacar la parte positiva precisamente de eso. Yo corro para alcanzarte un poco y cuando me ves a tu lado vuelves a tirar, por favor. Respira, hija, pero... Ya está. Si no me has empezado a nada, no hace nada. Bueno, vale, vale. No, vale.